Desde hace muchos años donde Ignacia no ve a sus sobrinos y en cada plegaria Dios que hace antes de iniciar y terminar el día, pide por ellos. Este año, como lo viene haciendo, lanzó sus plegarias a las imágenes de la Virgen de Guadalupe y Juan Diego que llegarán a Estados Unidos. Sí, porque pues a trabajar pues, y sí, nosotros tenemos mucha fe a ella, a la Virgen, siempre todas las noches le rezo y le pido, sí, por mis sobrinos que están allá. Su fervor religioso hace que en cada petición pida por su familia que desde hace unos 20 años no pisan tierras acatlenses, esperando que un día puedan volver a verlos y abrazarlos. Pues que nos bendiga siempre, que nos llene de bendiciones, porque nosotros creemos mucho en ella, tenemos mucha fe en ella, por eso le pedimos siempre, siempre, siempre. La mayor preocupación de doña Ignacia como a los habitantes de Acatlán es la pandemia que ha azotado a todo el mundo. Pide no despertar un día con una mala noticia de que algún familiar en Estados Unidos haya sido víctima. Pues que ya que nos mande el alivio, ya que quite esa enfermedad, porque aquí murieron muchas, muchos murieron aquí. Diario se enterraban, diario, diario se enterraban. Pero hasta ahorita ya parece que ya, ya es menos. Como manda, junto con su familia han hecho a la entrada del municipio de Acatlán la imagen de San Rafael Arcángel, quien los ha protegido mucho e incluso ha evitado muchos accidentes en la zona. Nosotros, mi esposo y mis hijos compraron esta imagen. ¿Por qué? Porque había muchos, muchos accidentes en este lugar. Y por eso se puso ese santito aquí, esa capillita. Y es así como cada año, al igual que cientos de pobladores de Acatlán, doña Ignacia espera con ansias que las imágenes lleguen a Estados Unidos con el mensaje y las plegarias que ella manda. Sin perder la esperanza de un día volver a ver a sus sobrinos aquí en su tierra, Acatlán de Osorio. Con imágenes de Juan Rojas a Mauri Jiménez, Vega Noticias Puebla.